Oye, mira, estamos acá en el Instituto Teletón de Temuco porque te quiero contar a ti y también a todos ustedes que están en sus casas que están en un proceso de búsqueda de nuevos voluntarios para este año 2023 a nivel nacional. Ya no solamente acá en Temuco, sino que en todos los institutos de Teletón a lo largo de nuestro país, para la gente, los jóvenes que quieran participar de esta labor tan bonita para ayudar a quienes más lo necesiten en todas las tareas que tiene Teletón a diario para poder recibir a las personas con discapacidad. Estamos acá junto a Cristian Subiabre, jefe de gestión y voluntariado de Teletón Temuco, para que nos cuente más novedades respecto a este proceso que se está llevando a cabo a lo largo de nuestro país y dice que usted también puede participar a través de un formulario. Bueno, tú nos vas a contar más detalles. Buenas tardes, Cristian. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que están viendo hasta ahora UFORMEDIOS. Bueno, les cuento, se abrió el formulario de postulación ya en el mes de enero, a finales de enero. Ha estado abierto durante todo el mes de febrero y ahora en marzo, en la actualidad, ya estamos recibiendo a todos estos interesados que son jóvenes, no tan jóvenes. Tenemos hartas personas adultas que igual quieren ser parte del voluntariado, profesionales de UFORMEDIOS y que están optando por ser parte de este equipo. Ya no es tan fácil como llegar y postular y quedar, sino que también buscamos construir un perfil que lógicamente se adecúe a participar con niños, niñas y jóvenes y sus familias. Ya la idea es que cada uno pase por un proceso riguroso y que también presente documentación que te permita trabajar bajo todos los aspectos legales con niños, niñas y sus cuidadores. ¿Cuál sería el perfil? ¿Qué es lo que primero ustedes buscan, no? Porque muchas veces pueden estar las ganas, pero no se cumple con todo lo que se requiere para esta labor. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hay que tener después de las ganas? Que todos la tenemos. Exacto. Mira, primeramente, el perfil único es que sean mayores de 18 años. De ahí en adelante hay una serie de subperfiles que estamos buscando, que sean personas que tengan un tiempo para participar. La idea es que un voluntario o voluntaria de tres horas a la semana, como factor ideal para participar de un programa o un servicio dentro de las posibilidades que nosotros entregamos también a nuestros voluntarios. La idea también es que tengan, ojalá, la visión de servir. El servir al otro, entendiendo que nosotros funcionamos de una manera en que nuestros pacientes, sus familias, son el círculo, son al medio de nuestro círculo y todo lo que hagamos va a ser en beneficio para ellos. Entonces, uno de los perfiles también es eso. También no tener ningún antecedente penal. Eso es como muy importante. Les pedimos certificados de antecedentes, certificados de inhabilidades para trabajar con menores y también un certificado nuevo que es de maltrato relevante, que en otras palabras, no hayan cometido algún maltrato contra personas vulnerables. Esos son como los requisitos mayores para poder participar en el equipo. ¿Cómo hacerlo? ¿Ingresar a la página directa de teletón.cl o pueden venir directamente hasta este instituto? Sí. Tienen que inscribirse a través de un link único que está puesto en nuestros perfiles de la página, en las redes sociales, también en el fanpage local o en el Instagram nacional. Está este link donde tú tienes que completarlo, si eres interesado en quedar. Y posteriormente se te va a llamar al siguiente proceso que es la entrevista grupal. Ya esto se da acá en el instituto. La idea es que hacemos actividades de revisión más que nada, evaluación para ver lógicamente estos perfiles que se adecúan a lo que estamos buscando y que vengan a sumarse de la mejor manera a un equipo que ha estado haciendo trabajado durante muchos años y que se ha ido construyendo a través del esfuerzo y la participación de muchos jóvenes y no tan jóvenes también en el equipo. A ver, para despejar también dudas. Lo primero es hasta el 15 de marzo puede postular directamente desde la página web cuántos voluntarios son los que ustedes necesitan este año y ¿hay algún recambio? ¿Qué pasa? Están un año o 365 días trabajando y después vienen nuevas personas. ¿Cómo funciona? Sí, mira, el equipo en la Araucanía por lo menos, la idea es que se componga de 180 personas. 180 es como el ideal para poder dar cabida a la participación en todos los programas y servicios que tenemos a disposición. Ahora lo que estamos buscando es el recambio dentro de los voluntarios que igual se van. Los chicos cumplen a veces un ciclo y están durante todo el año haciendo actividades, pero también hay un momento donde uno sale del equipo lógicamente, llegó a cabo su misión y después opta por no seguir. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar también que esta plaza se mantenga y que tengamos constantemente 180 personas participando. Entonces de ahora a la actualidad disponemos de alrededor de 35 cupos nuevos y ya hay más de 179 postulantes que han ingresado a través de este formulario. Pero el llamado también es, pese al número de mucha gente que ya está en este proceso, no bajar los brazos porque tal vez está en este número, pero podría ser usted que está en pantalla. Exacto. Uno nunca sabe si llegaste primero a la inscripción o llegaste al final en la inscripción porque al final es un asunto de perfiles, es un asunto de también saber jugar sus herramientas para poder dar lo mejor en este proceso de selección y lógicamente todos van a estar en igualdad de condiciones y la idea es optar por las personas que se adapten más a este equipo y los perfiles de programas y servicios que tenemos. Vamos a hablar de inmediato con voluntarios porque, Cristian, no te vayas, pero vamos a hablar con los voluntarios que están acá, que ustedes los pueden ver, son cuatro de muchos que participan y hacen distintas labores durante todos los días de trabajo acá con los pacientes de Teletón. ¿Cuál es tu nombre? Priscila Suanza. Priscila, actualmente voluntaria, ¿desde cuánto y cómo ha sido la experiencia? Hace un año yo soy voluntaria de la UTAC, que sería la unidad de terapia artística creativa de aquí de Teletón. Nosotros trabajamos con niños apoyando a la profesora de artes y también se trabaja con lo que son los madres de aquí, de los niños de Teletón. Se trabaja más o menos tres horas a la semana y nosotros vamos cumpliendo lo que ellas nos van dando como las tareas durante el día. Vamos apoyando, vamos jugando con los chicos, les vamos ayudando, por ejemplo, cuando están haciendo artes, vamos ayudándolos a hacer sus cosas, porque de repente uno sabe que cuesta un poco más y que eso es más o menos el trabajo que se hace en UTAC. ¿Ha sido la experiencia? Excelente. ¿Se doran? Sí, por supuesto, y no solamente con los niños, con los padres, con las madres y con los voluntarios en general. El equipo que se ha creado en el voluntariado de Teletón es muy lindo. Perfecto. Vamos acá, por acá. ¿Usted, su nombre? Yuvisa. Yuvisa. Yuvise. Yuvisa. Yuvisa. Yuvise. 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 Y también estamos con ellos durante la sala de espera. Y bueno, ahí les leemos los libros o muchas veces dibujamos con ellos o cualquier cosa que ellos necesiten. Y eso. Y ha sido una experiencia súper bonita. Yo llevo un año acá y eso. ¿Qué le diría a alguien, a las personas que están viendo, que les gustaría y les interesa participar en este tipo de actividades? Nada que, o sea, simplemente que se motiven a participar y que no tengan miedo a ser incluidos acá. Perfecto. Y por acá, a ver, estamos corto tiempo, pero vamos de inmediato hablando. Hola, mi nombre es Alicia y yo ingresé al voluntariado del 2016 en marzo. Y bueno, más que nada, dejarles la invitación abierta a que puedan postular. Acá en el voluntariado tenemos hartos programas. Yo participo en la ludoteca y es donde es el momento de espera. Antes que el niño o el joven sea atendido, para que pueda hacer esta atención más amigable, conversar con los papitos, saber cómo han llegado. Así que nada, solo los invito a que puedan postular, motívense a postular, porque es muy enriquecedor ser un agente de cambio para esta sociedad. Así que eso, los motivamos. Muchas gracias. Estamos corto de tiempo, pero algo muy preciso. Tu experiencia. Bueno, yo llevo muy poco acá. Llevo un semestre, ese es como el más chiquitito de acá. Y creo que el desarrollo personal que uno obtiene acá es muy grato, uno crece mucho, porque aprende mucho de los niños y también los niños aprenden mucho de uno. Entonces los invito a ser parte de esta gran familia que tenemos como un objetivo en común, que es buscar la inclusión social todos los días, que sea un hábito para todos. Muchas gracias y bienvenidos a la Teletón. Bien, ahí están las palabras. Entonces la invitación está hecha para todos ustedes. Puedan participar hasta el 15 de marzo, llenar ese formulario que está en internet de Miguel Ángel. Y usted puede hacer parte también de la familia Teletón.